¿Qué es la sátira? Está cooptando todo el órgano electoral, la justicia, las fuerzas armadas, etcétera, etcétera, con su afán de perpetuarse en el poder para satisfacer sus propios intereses que no son los del pueblo y eso ya lo vemos claramente. El 21 de febrero la población en el referéndum cuando asistió a votar le dio un mensaje porque está lecturando las pretensiones que tiene este gobierno, que no son buenas para el país. Es por eso que nosotros, como Plataformas Unidas, convocamos a los pies del Cristo Redentor a las 6 de la tarde al Gran Cabildo a realizarse, donde el pueblo va a poder tener la oportunidad de deliberar y de mandar un fuerte mensaje para que el gobierno lo tome en cuenta y decline en sus intenciones de perpetuarse en el poder y de matar nuestra democracia. Le presentamos a la democracia, esta es la democracia toda estropeada y esto es lo que está haciendo el gobierno.